Unos creen que por María o por San Pedro irán al cielo Y otros creen que por San Pablo o por San Lucas irán al cielo En la Biblia nos habla San Juan en su capítulo 14 versículo 6 Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida Ni las pistas ni novenarios ni los rosarios pueden salvarte Solo mi Cristo que está en el cielo que dio su vida por ti en la cruz Ni las pistas ni novenarios ni los rosarios pueden salvarte Solo mi Cristo que está en el cielo que dio su vida por ti en la cruz Unos creen que por María o por San Pedro irán al cielo Y otros creen que por San Pablo o por San Lucas irán al cielo En la Biblia nos habla San Juan en su capítulo 14 versículo 6 Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida Ni las pistas ni novenarios ni los rosarios pueden salvarte Solo mi Cristo que está en el cielo que dio su vida por ti en la cruz Ni las pistas ni novenarios ni los rosarios pueden salvarte Solo mi Cristo que está en el cielo que dio su vida por ti en la cruz Solo el de Salvador Solo el de Salvador Solo el de Salvador Gracias.